Hola, bienvenidos a otro capítulo más del podcast de ISEX, Bye Bye Brexit, Hello UK, donde analizamos con los protagonistas, con las empresas, cómo está afectando la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, a los distintos sectores. Hoy nos toca analizar un sector clave, el de la logística y las cadenas de valor. Por eso os invito a venir conmigo a ISEX, a la sede central aquí en Madrid, donde estamos analizando en un evento sobre incorporación de tecnología en las cadenas de valor globales, cómo están las empresas españolas reforzadas y preparadas para hacer frente a los grandes retos como es el Brexit. Seguidme. Estamos con Javier Romeo, CEO de Tiva. Tiva es una empresa operador logístico, de capital 100% español y muy internacionalizada, con una enorme experiencia en todo lo de las cadenas logísticas y Javier nos va a ayudar a entender cómo ha impactado el Brexit en este sector y cómo se están ajustando las empresas. Javier, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días y nada, gracias a vosotros por la invitación, un placer estar aquí con vosotros. Fantástico, Javier. Cuéntanos un poco cómo has sentido tú, cómo has visto que haya impactado la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Formalidades aduaneras, complicaciones... A ver, quizá el primer impacto con el que mencionas es el tema aduanero. Hubo un periodo de transitorio que acabó a finales del 20. Ahí hubo unas historias, mucha formación por parte de los organismos públicos. Vosotros también ayudasteis. La agencia tributaria con el departamento de aduanas, pues fueron indicándolo cómo iba a suceder. Y pasado eso, a partir del 21 ya creo que más o menos las aguas se tranquilizaron y los operadores empezamos a operar con un poco de incertidumbre al principio, pero razonablemente bien. Es verdad que el Reino Unido, con el Brexit al salir de la Unión Europea, pasa a tener en consideración de tercer país y eso nos haya puesto nerviosos a los operadores logísticos, pero sobre todo a los exportadores y a que podían perder sus clientes en el Reino Unido los beneficios. Pero también a los importadores, en este caso españoles, que les podía pasar lo mismo, pero al revés. La solución a la que se llegó yo creo que ha sido bastante buena. Hoy en día es verdad que hay que hacer unos trámites aduaneros que antes no teníamos y eso es un poco más complicado y añade un poquito de coste y un poquito de, bueno, un poco más de papeleo por el medio, pero a nivel económico lo que son aranceles prácticamente eso está solucionado a través de la figura del REX en el caso de nuestras exportaciones o sencillamente con la importación que el exportador británico ponga que aquellos de origen británico y ya está. O sea, que yo diría que más o menos lo tenemos bien solucionado. O sea, que claro, hubo un periodo de ajuste en el que efectivamente un incremento de la burocracia, un volver a aprender unos requisitos nuevos que no había. Es verdad que desde el ICEX, por ejemplo, sí que sacamos muchos informes desde la Oficina Económica y Comercial sobre cómo enfrentarse a esa nueva situación, pero ya parece que se está normalizando la cosa. Sí, y ahora es verdad que el Brexit tuvo mucho impacto quizás también emocional, porque estamos muy cercanos a nosotros y toda gran parte de nuestro comercio internacional es con la Unión Europea y por tanto también con el Reino Unido. Pero en las cadenas logísticas internacionales estos cambios los tenemos con cierta frecuencia. Y bueno, pues simplemente el cambio es continuo. Ahora nos ha tocado con el Reino Unido, pues pasado mañana será con otros países y otras mercancías. Yo creo que la empresa española está acostumbrada a estos cambios y es resistente, resiliente y sale adelante. No, eso son buenas noticias. Sí, sí, sí. Oye, ¿y de flujos logísticos? Es decir, ¿se han modificado las vías, los flujos y demás de las exportaciones al Reino Unido a raíz del Brexit? A ver, la primera parte de la frase te diría que sí, la segunda no lo tengo tan claro, porque hay que ver el contexto en el que ocurre el Brexit. Es un contexto de pandemia. Entonces, con la pandemia todos los flujos logísticos han cambiado. Podemos hablar de la saturación que hubo en los puertos también en Europa. Inglaterra sufrió mucho por la congestión que hubo en los puertos del norte de Europa y en los puertos británicos. Entonces, eso hizo ya per se que hubiera muchísimos cambios en la cadena logística inglesa o inglesa europea o británica europea, ¿no? Entonces, ¿cuánto afecta al Brexit y cuánto afecta a este otro? Me costaría decirlo, porque son factores demasiado importantes. Es verdad que hoy cuando miran las estadísticas, y en el ICEX lo sabéis muchísimo mejor que yo, pues unos productos vamos mejor en las exportaciones, otros vamos un poco por abajo, pero ahora no sabría decirte cuál de los dos factores ha afectado más. Hombre, a determinados sectores efectivamente sí que ha habido un impacto en cuanto a volumen de exportaciones, pero es verdad que no ha sido un impacto tan desastroso, digamos, como el que, por ejemplo, sí que está teniendo para las exportaciones británicas, que están sufriendo mucho más que las españolas, según los datos, ¿no? Y eso a pesar de la facilidad que tienen, porque en el acuerdo es más fácil para el británico que, como decíamos antes, con poner en factura que la mercancía de origen británico acaba. El europeo tiene que hacer lo del exportado, lo del REX, que no es un trámite muy complejo, pero es un trámite quizás superior. Ya. Oye, Javier, y una pregunta, porque estamos hoy aquí en ICEX en un evento sobre la incorporación de las nuevas tecnologías disruptivas a la cadena logística, a la cadena de valor, ¿se está notando que estas tecnologías, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y tal, ha ayudado un poco a asumir de una forma menos traumática el Brexit en todos estos temas logísticos? Es una pregunta difícil, pero bueno, como tú eres un gran invitado. Una pregunta. A nosotros, como nos ha afectado el Brexit, en cuanto a flujos físicos, hacemos más o menos los mismos que antes, en cuanto a tramitaciones aduaneras, porque como transitario pedador logístico, a veces mueves la mercancía o participas en el movimiento de la mercancía y a veces sencillamente haces el trámite aduanero. A nivel de flujos estamos igual que antes, son muy parecidos, pero es verdad que a nivel aduanero hay toda una serie de gestiones que antes no existían porque no había un despacho de exportación, no había un despacho de importación, ahora sí lo hay. Entonces, ahí sí que tenemos un mayor negocio que teníamos antes. Y en ese negocio la parte tecnológica para nosotros es muy importante. De todas las tecnologías que ahora se mencionan, has mencionado el Internet of Things, la inteligencia artificial, se habla mucho de blockchain, para nosotros la clave donde vemos un cambio y un potencial enorme es la inteligencia artificial. Y aplicada a despachos de aduana, ahí sí que vemos una posibilidad de automatización, porque al final un despacho de aduanas es algo relativamente mecánico en base a unos datos que son los mismos, entonces puedes entrenar un modelo y ahí nosotros, en parte con el Brexit, pero también, en parte con el Reino Unido, pero también con otros países sí que estamos haciendo y nos permite ser un poquito más eficientes y bastante más rápidos. Javier, y ya por... Esto es curiosidad mía, personal, porque hemos hecho ya otro podcast sobre emprendimiento, startups y startups de alto contenido tecnológico. Te quería preguntar cómo hablas de blockchain, de inteligencia artificial y de cómo eso se está ayudando a vosotros a robotizar muchos procesos. ¿Vosotros hacéis innovación abierta? Ah, fíjate qué interesante. Sí, sí. De hecho, una de las startups de este evento surge de esa innovación abierta, es decir, nosotros teníamos un problema logístico que resolver, que lo podríamos haber hecho internamente, pero era una pérdida de foco que al final tienes que priorizar y elegir tus batallas. Y luego también pensábamos que haciéndolo nosotros no tendríamos la suficiente masa crítica para que esa solución, que creo que tiene todo sentido, triunfara en el mercado. Entonces decidimos buscar una startup que se crea Exprofeso para esa solución y ellos la desarrollan, nosotros les ayudamos, coinvertimos con ellos, que aparte del capital es importante, y les ayudamos como cliente, como mentor, pero ellos vuelan. O sea que sí, sí. O sea que es una tecnología que no solo habéis adoptado vosotros, sino que otros transitorios, competidores nuestros, navieras, clientes por medio mundo, pero que nosotros mismos, si lo hubiéramos hecho nosotros, sí seríamos los dueños de esa tecnología, pero que sería para nosotros y nadie más. Y yo creo que a nivel empresarial, pues a nivel filosófico tiene mucho más sentido esta otra manera y a nivel empresarial cedes, no tienes el control, lo cedes desde el día uno, cedes el control de las decisiones, pero da igual, al final si es un buen proyecto y sale adelante, eso es lo que cuenta. Es lo que hablamos, ¿no? En vez de competition, competition, ¿no? Absolutamente. Muy bien. Oye Javier, pues muchísimas gracias por compartir el enorme conocimiento que tenéis con nosotros y nuestros oyentes. Gracias. A vosotros, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues después de Javier vamos a hablar con otra experta del sector de la logística, estamos con Eva García Serrudo. Eva, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos como puerto. Nada, es que estoy segura que la conversación contigo va a ser interesantísima y me meto ya directamente al grano, ¿vale? ¿Cómo ves tú, se ha cambiado, ha habido cambio de tendencia en los flujos comerciales, importación-exportación del puerto de Algeciras con el Reino Unido después del Brexit? Bueno, en el caso del puerto de Algeciras, a consecuencia del Brexit y los cambios aduaneros que han acontecido o que se han producido a consecuencia de ello, hemos visto un crecimiento muy alto en nuestros flujos de importación y exportación con el Reino Unido en contenedor, con lo cual, en nuestro caso, nos ha venido a mejor ese cambio. También la incertidumbre, creemos que muchos exportadores, en los pasos aduaneros y los tiempos de pérdida en los pasos aduaneros, han hecho que vuelquen sus flujos comerciales vía marítima en lugar del tráfico internacional rodado, que era el más tradicional. ¿Y eso es lo que explica el incremento de flujos que habéis observado? Es una parte y también otra parte, nosotros por el entorno en el que estamos, con la singularidad de la cercanía con Gibraltar y su régimen especial aduanero, también hemos visto que el tránsito entre Gibraltar y Reino Unido, que se hace vía Algeciras, también ha aumentado exponencialmente. Fíjate. ¿Y esto que nos cuentas, se ha producido de forma similar en el resto de Andalucía o es algo muy concreto de Algeciras? Hemos visto que el crecimiento que se ha producido en Algeciras es muy superior, estamos hablando de porcentajes por encima del 200%, y en Andalucía ha habido un pequeño crecimiento, pero muy bajo. La mayoría de los tráficos, tanto a nivel Andalucía y a nivel España, sí que se han visto un poco resentidos con el movimiento Brexit. Oye, ¿ya habéis sido capaces de absorber en la autoridad portuaria todo ese incremento? El 200% es un montón. Sí. Oye, pues enhorabuena. Muchas gracias. Y claro, supongo que tendréis una información de primera mano de qué productos son los más exportados por el puerto hacia el Reino Unido y qué peso tienen las exportaciones con respecto a las importaciones. Sí, en nuestro caso hemos visto que se han incrementado estos flujos comerciales en exportación, sobre todo en exportación, estamos hablando de un 270%, en importación es menor, estamos hablando de un 23%, y también tenemos que añadir que el peso de nuestras exportaciones con Reino Unido en contenedor es de un 95% en comparación con la importación. Entonces, para nosotros el peso de las exportaciones es muy importante. Los principales productos, estamos hablando de productos químicos, como los jabones, los ácidos policarboxílicos, y a esto le siguen los productos agroalimentarios, como el aceite oliva, en el que el puerto de Algeciras es el producto estrella en contenedor a nivel de todos los destinos. Le sigue también el vino, el jugo de frutas, las pastas alimenticias, y también eso hemos visto nuevos nichos de negocio que antes no teníamos, anterior al 2022. O sea que, según vosotros estáis viendo, el Reino Unido sigue siendo un mercado muy interesante para las exportaciones españolas, y lo que han hecho las empresas españolas es adaptarse y buscar a lo mejor soluciones logísticas y de transporte más sencillas o más beneficiosas que lo que era antes el transporte por carretera. Claro, el exportador, en definitiva, lo que intenta es ver soluciones en sus cadenas logísticas. Hemos visto que se ha producido, en nuestro caso, un cambio en la cadena de logística con este aumento, y creemos que es un cambio que continúa, porque en el primer cuatrimestre de este año, de 2023, esos aumentos y esos crecimientos están en el mismo nivel de crecimiento. O sea que es un ajuste que todavía no ha acabado, es decir, que las empresas siguen ajustando y variando sus canales de exportación, y hay una tendencia a hacerlo a través del mar y de los puertos, más que a... Sí, es un mercado, eso que estamos viendo muy de cerca, esos crecimientos y esa nueva oportunidad también que ofrece nuestro puerto como vía de escape. Vale, oye Eva, estamos aquí en el ICEX, en un evento precisamente de logística y de cadenas de valor, analizando cómo se están incorporando las empresas españolas del sector, todas las nuevas tecnologías disruptivas, blockchain, la robotización y tal. Vosotros en el puerto de Algeciras estáis incorporando ese tipo de nuevas tecnologías y cómo os ha ayudado también eso, pues eso, a absorber y a tener esa capacidad de gestión de incrementos del 200% del paso, digamos, por vuestro puerto. Nosotros, como servicio público que somos, tenemos un departamento de desarrollo tecnológico bastante cercano con los clientes, que en definitiva es a los que nosotros debemos nuestro trabajo, a darles soluciones e implementar estos procesos tecnológicos, que ayuden a que los operadores logísticos, los exportadores, los importadores, se ayuden de estas herramientas que podemos ofrecer como puerto para que sus cadenas logísticas sean más productivas. Pues muy bien, oye, pues nada, Eva, muchísimas gracias, súper interesante lo que nos has contado. Me quedo con que el Reino Unido sigue siendo un mercado de interés para nuestras empresas, que se están ajustando y están reorganizando sus cadenas logísticas y de transporte hacia soluciones más beneficiosas para ellas. Y bueno, aquí estamos las instituciones públicas, el puerto, nosotros, ITEX, para apoyarlos. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Hola a todos. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Vanessa Cecconi, directora adjunta de la empresa MC Trinter. Hola Vanessa, ¿qué tal estás? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí y poder conocer más sobre cómo ha afectado el Brexit a vuestro trabajo en el sector de la logística, una empresa de relevancia como vosotros, MC Trinter, con mucha experiencia, 27 años ya, si no me equivoco, trabajando en el sector. Pues empezamos ya y te planteo, ¿qué volumen de negocio representa para vosotros el Reino Unido y qué impacto ha tenido el Brexit? Bueno, para nosotros actualmente es el segundo mercado en volumen, tanto volumen de expediciones como en volumen de facturación. El Brexit para nosotros ha supuesto un aumento en todos los aspectos. Estamos hablando de que finalmente se puso en marcha el 1 de enero de 2021. Hubo una pequeña caída de un 4% de expediciones, sobre todo pagadas en España, de importaciones pagadas en España. También cabe recalcar que esta bajada podría ser causada porque, como los importadores españoles, todavía había algunos que tenían ciertas dudas, estaban negociando con sus proveedores, estos portes se pusieron en factura y se hicieron cargo los ingleses. Entonces, pues bueno, ese menos 4% aproximadamente lo achacamos ahí. A partir de ahí solo ha hecho que subir el año pasado, con respecto al anterior, ha habido una subida del 11%, solo en importaciones, de exportaciones un 20%, ahora vamos por el 30%. Entonces, sinceramente, para nosotros, a nivel logística, ha sido positivo. Pues nos alegra escuchar eso, sabiendo de algunas de las dificultades que ha supuesto el Brexit, como tú mencionabas. Que las ha habido. La gran incertidumbre que se sufría, que sufrían las propias empresas, los operadores logísticos, como vosotros. En relación a vuestros clientes, ¿cuál es la tipología de mercancías que más manejáis en el comercio con Reino Unido? Pues hay muchísimo químico, muchísimo producto químico, tanto peligroso como no peligroso, seguido de cerca por maquinaria, hay mucha maquinaria. También nuestros grandes clientes están centrados en el norte de Inglaterra, entonces es una zona más industrial. Aparatos audiovisuales también, cosméticos, un poco serían los grandes sectores. Bueno, por lo que veo, son sectores además muy regulados, con muchos requisitos regulatorios, y con la integración en el Brexit. Ahí vino la dificultad un poco, de que, bueno, además sabéis que el Brexit estaba anunciado casi dos años antes, se fue retrasando, la aduana española mandó notificaciones a los clientes conforme se fueran preparando, porque en teoría en octubre de 2019 se hacía efectiva la salida, no se hizo efectiva, no se sabía si íbamos a ir a un Brexit duro o a un Brexit más suave como finalmente ha sido, entonces, bueno, pues hubo un poquito de ahí, de tensión, ¿no? De gente que te preguntaban por sus partidas estadísticas qué Arancel pagaría, calculando a ver si entonces le saldría más a cuenta quizás abrirse a otros mercados o quedarse en Inglaterra. También dependió mucho de la tipología de empresa, empresas más pequeñitas, que, bueno, pues lógicamente tienen que mirar mucho más, y empresas más grandes, que son grandes corporaciones, que entonces, pues bueno, ya lo tienen todo mucho más establecido. Y ante el anuncio del Brexit y cómo se ha ido desarrollando, hasta la que se produjo la salida efectiva del mercado único, dentro de la empresa os ha supuesto la necesidad de incorporar nuevos servicios, nuevos recursos humanos, nuevas tecnologías, algún... Nuevos recursos humanos, esto sí, porque nuestro departamento de aduanas, pues se multiplicó, o sea, nosotros hacemos aéreo, marítimo, tenemos aduana propia, nuestro almacén principal es recinto aduanero, entonces, bueno, estábamos preparadísimos, pero obviamente es un volumen añadido extra que antes no pasaba por aduana y ahora sí, además a nivel diario. Entonces, pues sí, tuvimos que ampliar estructura, pero bueno, vale mucho la pena, quiero decir que muy bien, aparte, bueno, tuvimos la suerte de tener un gran corresponsal también en origen, que también se puso mucho las pilas, hablando así coloquialmente, y ha hecho una faena fantástica, un trabajo muy bueno, y esto nos ha permitido también que, bueno, pues esto, dar a los clientes mucha consultoría y una sensación de, bueno, confía en mí, yo estoy en ello, donde tú no llegues, yo voy a llegar, y no te preocupes, hemos hecho hasta, bueno, hasta hablar con clientes en origen para ayudarles con papeleo, certificaciones... La atención personalizada, ¿no? Por supuesto, es una de las cosas que nos caracterizan, pero bueno, con esto el Brexit, pues lo tuvimos que poner todavía más en relieve, ¿no? Claro, lógicamente, y más como mencionabas antes, con la incertidumbre, las llamadas continuas de empresas... Claro, es que nos pedían información que no teníamos, decíamos, es que no te podemos decir, no sabemos todavía nada, pero ¿cuándo no se va a saber? Pues no lo sé, no depende de nosotros. Y en relación a vuestros competidores, otras empresas del sector, ¿reaccionaron de la misma manera? ¿Ha habido distintos comportamientos? A mí me consta que algunas empresas pararon a principio de 2021, la línea con Inglaterra, durante unos meses, hasta que se estabilizaran las cosas. Nosotros, quizás porque somos, bueno, dentro de que somos prácticamente 80 personas entre las oficinas de Barcelona y Madrid, tenemos un tamaño considerable, bueno, dentro de la mediana empresa, pero somos flexibles, entonces decidimos tirar de esa flexibilidad. Yo, personalmente, otros compañeros de aduanas, estuvimos acudiendo, atendiendo a todos los webinars que se hicieron al respecto, de la aduana francesa, de la inglesa, de la española, para poder dar a los clientes toda la seguridad y toda la información de última hora, y nosotros mismos, bueno, saber a qué atenernos, y decidimos no parar, tirar hacia adelante, y bueno, pues al servicio, al fin y al cabo, pues tenemos aduana, tenemos recinto aduanero... Eso te iba a preguntar, viendo un poco lo que comentas, lo que veo es que tenéis una gran oferta de servicios que prestáis, no sé si podéis resumirla un poco. A nivel terrestre, tenemos líneas con los principales países en Europa, nuestro primer mercado es Italia, por volumen, por tradición, el segundo ahora mismo es Inglaterra, pero también tenemos salidas regulares a países de Europa del Este, Benelux, Francia, Portugal, Grecia, entonces a grandes rasgos. Y citando otros mercados alternativos, ¿habéis identificado que con el Brexit vuestros clientes haya habido un movimiento, quizás no generalizado, pero de algunos casos específicos, hacia otros mercados tratando de buscar esa reducción al riesgo? Claro, de alguna manera, sobre todo los que te contaba antes, los con estructuras más pequeñitas, pues quizás han intentado virar hacia otros mercados más fáciles dentro de Europa, no te sabría cuantificar un tanto por ciento, ni decirte aquí, 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 pero nos consta que sí, que se han intentado buscar un poco la vida, nosotros les hemos asesorado, hemos intentado ayudar en todo lo que hemos podido, pero ya te digo que los volúmenes con Inglaterra hablan por sí solos, o sea, no ha habido, tras ese pequeño retroceso fue como para coger impulso, o sea, la gente ya se normalizó, supongo que también ante los cambios todo el mundo a veces... Sí, claro, lógico. ...se impacta, pero luego ya... Oye, pues nos alegra enormemente escuchar que vuestro negocio se ha visto incrementado, gracias a esa oferta personalizada y de amplia prestación de servicios necesarios para la internalización. Nosotros, desde ICES, como casa de la internalización, el saber que existen empresas como vosotros que podéis ayudar a esa internalización de las empresas y a facilitar ese proceso, pues es una gran noticia. Muchísimas gracias, Vanessa, de nuevo por estar aquí, por compartir vuestra experiencia y hasta la próxima. A vosotros, muchas gracias. Contamos ahora con la presencia de Stefan Stigwe, director de Grandes Cuentas de la empresa Salvat Logistics, empresa de referencia dentro del sector, que nos va a trasladar un poco la experiencia de la empresa y cómo ha ido respondiendo tanto ellos como sus clientes a las consecuencias del Brexit. ¿Qué tal, Stefan? Muchas gracias por estar hoy con nosotros. La verdad es que es un placer tener a un representante de una empresa como Salvat Logistics hoy aquí. Muchas gracias, Rodrigo. Agradezco mucho también la invitación. Es un placer estar aquí también para poder hablar del Brexit o del transporte internacional en general, en este caso con Inglaterra. Tratando de contextualizar ese mercado del Reino Unido, para vosotros, ¿qué peso representa dentro del volumen de negocio vuestro? Nuestro volumen de negocio aproximadamente en lo que es el transporte internacional de mercancías, hablamos de una facturación de unos 120 millones de euros anuales. Inglaterra, dentro del tráfico terrestre, porque tenemos varias divisiones, supone aproximadamente el quinto puesto. El primer país es Francia, seguido de Italia, luego viene Alemania, Portugal, y en quinto lugar está Inglaterra. Y en cuanto a la tipología de transporte, entiendo que hay una mayor preferencia por el transporte terrestre, ¿también operáis transporte marítimo en el mercado del Reino Unido? Nosotros operamos tanto transporte marítimo, aéreo, hacemos también logística, y el transporte internacional por carretera supone más o menos el 65% de nuestro volumen de facturación, o sea que es el core business de nuestra empresa, hablando siempre del grupaje. Hacemos también lotes, hacemos también cargas completas, pero desde luego nuestro grupaje, el grupaje tanto desde España hacia Inglaterra o de Inglaterra hacia España, es lo que normalmente transportamos y realizamos a diario. Y en cuanto a tipología de mercancía que forma parte de ese grupaje, ¿también tenéis identificados algunos que tengan mayor peso en vuestras operaciones? Bien, o sea, en general lo que transportamos es todo tipo de mercancía industrial, no transportamos mercancía perecedera, no hacemos mudanzas, no transportamos efectos personales, o sea, realmente hablamos de productos acabados o materia prima para la fabricación de productos. Entonces, en especial para Inglaterra, sobre todo el sector de automoción, piezas para la fabricación, recambios también, tenemos bastantes clientes del sector químico, también productos no acabados que suben para Inglaterra, también vienes de consumo, pueden ser juguetes, pueden ser perfumerías, pueden ser diferentes productos de limpieza, muebles, maquinaria, pero en especial quizás, a destacar es automoción, bastante automoción, textil también hay, ropa, todo tipo de mercancía que realmente se puede vender en Inglaterra en los mercados. Diversificación de comercio, que es una cosa por la que apostamos desde ICE, ya que reduce enormemente los riesgos. Frente a situaciones como la del Brexit, nos ponemos ya en contexto, ante un anuncio del Brexit, un contexto de gran incertidumbre para todos, yo creo, cuándo va a ocurrir, cuándo va a ser efectivo, qué va a suponer en cuanto a nuevos criterios regulatorios, a políticas arancelarias. ¿Cómo vivisteis esa situación? ¿Cómo la vivieron vuestros clientes? ¿Cómo ha ido evolucionando todo eso? Como bien has dicho, hubo una gran incertidumbre, sobre todo al principio, en el 2016, hubo el referéndum, la gente, o el Brexit ganó justito, pero sí las empresas, la verdad es que, sobre todo en Inglaterra, que afectaba de lleno, no se han puesto las pilas, o no se han puesto en marcha, hasta realmente, cuando ya está el Brexit tocando las puertas, y esto ha causado un gran impacto, seguramente negativo, en el mercado, principalmente al principio, se colapsaron bastantes cadenas de suministros, hemos tenido empresas multinacionales, que no han podido transportar mercancías, durante semanas, hacia Inglaterra, por el espacio de aduanas, que ya al ser tercer país, volvía a tener aduanas, y había clientes, sobre todo ingleses, empresas inglesas, que eran incapaces, de realizar los trámites aduaneros, que ya nadie sabía, esto por un lugar, por el otro lugar, también es cierto, que las empresas de transporte, tampoco tenían, gente, que sabía llevar los trámites aduaneros, hablamos de agentes aduanas, era una profesión, que en el tráfico en Europa, ya no hace falta, y efectivamente, sí para marítimo, sí para aéreo, pero había una gran falta de profesionales, sabiendo realizar estos trámites, en la aduana inglesa, y no tanto en la aduana española. Y en ese aspecto que mencionas, vosotros desde Salvat, experimentasteis cambios o adaptaciones, incorporación de nuevos recursos humanos, incorporación de soluciones tecnológicas, que faciliten de alguna manera, incorporación de algunos métodos de trabajo, que tuviese como causa el Brexit, digamos, para esa fase de adaptación. Sí, la verdad es que nosotros, sí nos preparamos con anticipación, a esa situación, esperábamos al ser, digamos, el quinto país más importante para la empresa, dentro de lo que es el transporte internacional, tenemos un gran departamento de aduanas, siendo Salvat, originalmente una agencia de aduanas, por lo tanto, sí seguimos teniendo un departamento importante, incrementamos aproximadamente, un 25-30% el personal en los departamentos de aduanas, de aduanas, sea en Barcelona, Madrid, Irún, o en otros puntos como la junquera también, donde se prevía una entrada fuerte, lógicamente, en mercancías, y en también los despachos de aduanas. Por otro lado, nuestro corresponsal en Inglaterra, teniendo también una experiencia, históricamente hablando, como agente de aduanas, estaba bien preparado, pero también tuvo que, yo creo que contratar 50 o 60 empleados nuevos en el departamento de aduanas, para hacer frente a esa avalancha, de tramitaciones aduaneras. Y con todas esas complicaciones, vuestros clientes, ¿habéis identificado si han seguido apostando claramente por el mercado del Reino Unido, o han optado también por aumentar su diversificación, buscar nuevos mercados, abordar nuevas oportunidades? Bien, la verdad es que el Brexit ha causado aproximadamente, desde el inicio del 2020, una bajada en nuestro volumen, respecto a Inglaterra, de un 20%. Ok. O sea, hemos bajado los números de envíos que realizamos anualmente, tanto de importación como de exportación, un 20% aproximadamente, y los clientes, lógicamente al ya no tener esa posibilidad de vender, o por falta de conocimientos de sus clientes ingleses, básicamente, o por el encarecimiento del producto en sí, sumando lo que es el tramit albanero, se han tenido que buscar otros mercados, otros clientes en Europa, dentro de la zona comunitaria. Luego has hecho mención, dentro de la tipología de mercancías que manejáis, mucha mercancía sujeta a regulaciones, a normativa, que eso también entiendo que ha tenido un impacto a la hora de entrar en vigor el Brexit. Sí, la verdad es que, sobre todo, la incapacidad de los clientes ingleses en saber realizar, sobre todo en los primeros dos años, los trámites albaneros, en cuanto a autorizaciones, los pagos a realizar, los impuestos, hacer la declaración, a cabo del trimestre, todo esto ha supuesto un fuerte impacto negativo en la economía del país, y también en las relaciones con España, en cuanto a la producción y al envío de la mercancía. ¿Y consideras que esa situación se va a superar con el tiempo? ¿Y veremos cifras como las que manejabais en contexto pre-Brexit? ¿O ya las empresas, buscando otras oportunidades, otros mercados, dicen, bueno, prefiero ya mantenerme en estos nuevos mercados, y ya veremos si el mercado británico vuelve a recuperarse? No, la verdad es que se está notando, sobre todo este año, una mejora en el negocio en sí, es decir, las exportaciones y las importaciones no están, ni mucho menos al nivel de hace tres años o cuatro, pero sí se nota una cierta recuperación, o sea, las empresas ya están habitadas a utilizar estos nuevos trámites, ya todo el mundo más o menos sabe cómo funciona, lo que tiene que hacer, la documentación, necesitan autorizaciones o perfeccionamientos activos o pasivos, si hace falta, también hay que tener en cuenta que encarece según qué tipo de mercancía, sabiendo el origen de la misma, igual se ha repagado un impuesto, un arancel que antes no existía. Esto sí que sigue frenando, porque se puede conseguir la mercancía más barata en otros países, pero sí hay una cierta recuperación, porque no nos olvidemos que Inglaterra es una potencia mundial, económicamente hablando, y España también tiene unas relaciones comerciales muy potentes con este país, por lo que no se puede dejar de lado, o sea, es importante sobre todo seguir o recuperar, intentar recuperar aquello que cada empresa tenía en este país. La verdad, Estefan, que es un placer poder escuchar de voz de una empresa como Salvat Logistics, con toda la trayectoria y experiencia que tenéis desde esa empresa, en prestación de servicios logísticos y soluciones para las empresas exportadoras e importadoras, poder contar con vosotros, la verdad que es un lujo, y como siempre digo desde ICEX, también poder contar con socios, con empresas que apoyan la internacionalización de nuestros sectores económicos, pues es un auténtico lujo. Muchísimas gracias Estefan y hasta la próxima. Muchas gracias Rodrigo, ha sido un placer estar aquí, poder compartir nuestra experiencia con vosotros. Espero que estas charlas hayan sido de interés para todos vosotros, la verdad es que conocer desde el punto de vista de las empresas de prestación de servicios logísticos, cómo ha impactado el Brexit, cómo se ha afrontado todo ese momento de incertidumbre que supuso el anuncio y todo el proceso de transición hasta la actualidad, ha resultado interesante para todos nosotros. Nada más, os invito a seguir viéndonos y al próximo episodio dentro de los episodios que desde ICEX estamos desarrollando para conocer cómo la economía española y su internacionalización está afrontando el impacto del Brexit.